Deuteronomio 31 del 1 al 23 vamos a estar leyendo en el nombre del Señor No tengas miedo, Dios te ha escogido para estar allí, allí donde estás Si estás estudiando el Señor te escogió para que estés en el liceo, en la universidad Para que estés en el posgrado, si estás trabajando Dios te escogió para estar allí Janet Dios te escogió para estar entre esas mujeres de allá, de pública Y me hicieron una pregunta, ella hizo una pregunta en nombre de las mujeres Y la pregunta que hizo fue hermano díganos algo acerca del rapto de la iglesia Díganos algo hermano acerca de eso porque aquí hay un bochinche Estas mujeres están en bochinchadas, quieren saber acerca del rapto de la iglesia Cuando el Señor levante a los creyentes hicieron una pregunta sobre eso Leíste en la respuesta Janet, gloria a Dios que toda la gloria sea para el Señor Hay un espacio dentro del portal que se llama preguntas y respuestas Y allí entonces la gente pregunta, ya vamos por más de seis mil preguntas y respuestas Y cada uno que pregunta quiere la respuesta el mismo día Pues procuramos darle la respuesta el mismo día Esta semana hubo un día, una noche en que me hicieron 17 preguntas Y el Señor me da la fuerza para responder las 17 preguntas Amiga men, usted puede hacer la suya, no deje de preguntar la suya Porque Dios siempre tendrá la respuesta para usted Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Oigan esto, Deuteronomio 31 versículo 1 Y ustedes leerán el 2 con nuestro hermano Rafael Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel Y les dijo, este día soy de edad de 120 años No puedo más salir ni entrar Además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti Él destruirá a estas naciones delante de ti Y las heredarás Josué será el que pasará delante de ti Como Jehová ha dicho Y hará Jehová con ellos como hizo con Zeón y con Ot Reyes de los amorreos y con su tierra a quienes destruyó Y los entregará Jehová delante de vosotros Y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado Esforzaos y cobrad ánimo No temáis, ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios es el que va contigo No te dejará, ni te desamparará Y llamó Moisés a Josué Y le dijo en presencia de todo Israel Esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo A la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría Y tú se la harás heredar Y Jehová va delante de ti Él estará contigo No te dejará, ni te desamparará No temas, ni te intimides Y escribió Moisés esta ley Y la dio a los sacerdotes hijos de Levi Que llevaban el arca del pacto delante de Jehová Y a todos los ancianos de Israel Y les mandó Moisés diciendo Al fin de cada siete años en el año de la remisión En la fiesta de los tabernáculos Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios En el lugar que Él escogiere Leerás esta ley delante de todo Israel A oídos de ellos Harás congregar al pueblo Varones y mujeres y niños Y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades Para que oigan y aprendan Y teman a Jehová vuestro Dios Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley Y los hijos de Israel que no supieron Oigan Y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios Todos los días que vivieras sobre la tierra A donde va Pasando el Jordán Para tomar posesión de ella Y Jehová dijo a Moisés He aquí He acercado el día de tu muerte Llama a Josué Y espera en el tabernáculo de reunión Para que yo le dé el cargo Fueron pues Moisés y Josué Y esperaron en el tabernáculo de reunión Y se apareció Jehová en el tabernáculo En la columna de nube Y la columna de nube Se puso sobre la puerta del tabernáculo Y Jehová dijo a Moisés He aquí Tú vas a dormir con tus padres Y este pueblo se levantará Y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra Donde va a parar Donde va para estar en medio de ella Y me dejará e invalidará mi pacto Que he concertado con él Y se encenderá mi furor contra él en aquel día Y los acaba y los abandonaré Y esconderé de ellos mi rostro Y serán consumidos y vendrán sobre ellos Muchos males y angustias Y dirán en aquel día No me han venido estos males Porque no está mi Dios en medio de mí Pero ciertamente yo esconderé mi rostro En aquel día por todo el mal Que ellos habrán hecho Por haberse vuelto a dioses ajenos Ahora pues Escribíos este cántico Y enseñalo a los hijos de Israel Ponlo en boca de ellos Para que este cántico me sea por testigo Contra los hijos de Israel Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres La cual fluye leche y miel Y comerán y se saciarán Y engordarán Y se volverán a dioses ajenos Y les servirán Y me enojarán E invalidarán mi pacto Y cuando les viniera Muchos males y angustias Entonces Este cántico responderá en su cara Como testigo Pues será recordado por la boca de sus descendientes Porque yo conozco lo que se propone De antemano Antes que los introduzca En la tierra que juré darles Y Moisés escribió este cántico aquel día Y lo enseñó a los hijos de Israel Y dio orden a Josué Hijo de Nun Y dijo Esfuérzate Anímate Pues tú introducirás a los hijos de Israel En la tierra Que les juré Y yo estaré contigo Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor en esta mañana se ha leído tu palabra Cuando nos disponemos Señor A oír la palabra de Dios Declaramos una bendición grande Sobre nuestro hermano Puerta Declaramos que tú hablarás Conforme a nuestras necesidades Que tú hablarás a nuestro corazón Y que tu palabra correrá por este lugar Como ríos de agua viva También sobre las personas que nos oyen A través de la radio Los que nos ven a través de la televisión Señor utiliza tu siervo El doctor Puerta En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Y el pueblo de Dios dice Amén Pueden sentarse Amadísimos hermanos Quizás tú te hagas esta pregunta Si Dios sabía Que ese pueblo de Israel Iba a ser tan maluco Que le iba a dar la espalda a su Dios Y que se iba a ir detrás de Dios Dios es ajeno Si Dios sabía todo eso Entonces porque los escogió a ellos Porque los eligió a ellos Dios los escogió a ellos Para mostrar su misericordia Hacia nosotros las demás naciones El Señor les endureció el corazón a ellos Para alcanzarnos a nosotros Aquí en Guanare Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Si ellos hubiesen sido fieles Dios no se habría buscado a otro pueblo Pero Dios buscó a otro pueblo Porque ellos fueron infieles Porque ellos se endurecieron contra Jehová Y hasta el día de hoy Tienen el corazón duro Ellos dicen Anagnu Rosh Ebenim Nosotros somos cabeza de piedra Nosotros tenemos la cabeza de piedra Nosotros somos cabeza dura Hasta el día de hoy Ellos dicen que son cabeza dura Cabeza de piedra Pero el Señor Lo sigue amando Por amor a Abraham A Isaac Y a Jacob Dios tiene pacto Con Abraham Con Isaac Y a Jacob Y ese pacto No será quebrantado Por amor a Abraham Por amor a Isaac Y por amor a Jacob Siguen las promesas En pie Y al final de los tiempos El futuro de Israel Será glorioso Diez hombres de todas las naciones Diez hombres de todas las naciones Echarán mano del manto De un judío Diciendo Iremos con vosotros Porque hemos oído Que Dios está con vosotros En Jerusalén Oiga el futuro de Israel Será glorioso Y Dios ha permitido Que seamos un solo pueblo Con el pueblo de Israel Excepto en la cabeza Nosotros no tenemos la cabeza dura Nosotros tenemos la cabeza más blandita Que un aguacate maduro Tenemos la cabeza más blandita Que una patilla abierta por la mitad Porque nosotros tenemos la mente De Cristo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Nosotros no tenemos la cabeza dura Nosotros tenemos la cabeza aguaita Aguaita Una cabeza llena de amor Llena de compasión Llena de misericordia Por eso nos ofenden Y nosotros perdonamos ¿Perdonamos o no perdonamos? Sí perdonamos Claro que perdonamos ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente En Cristo La mente de Cristo Vamos con la palabra Dice Fue Moisés y habló estas palabras A todo Israel Lo mismo que nosotros estamos leyendo Los judíos leen todos los años El Pentateuco Desde Génesis hasta Deuteronomio Los cinco primeros libros de la Biblia Todo judío mis amados hermanos Que sabe leer Ellos leen la Biblia A ellos se les asigna una porción Todos los días Así como nosotros a través de los matutinos Tenemos la misma palabra Para toda Venezuela Para todo el continente Para toda la tierra Nosotros todos los días Tenemos el pan nuestro de cada día Pues ellos Ellos tienen el pan de la semana Eso se llama Shavua Parashah La palabra de la semana Lo que toca el domingo El lunes El martes El miércoles El jueves El viernes El sábado Ellos tienen su Shavua Parashah La palabra de la semana Nosotros tenemos la palabra de cada día El que quiere saber lo que vamos a enseñar mañana en el matutino Esta noche entra al portal Y ahí tiene el pasaje que vamos a estudiar ¿No es eso maravilloso? Amén Un judío que tiene 80 años Ha leído más de 60 veces Esto que nosotros estamos estudiando hoy Y les dijo ¿Quién les dijo? Moisés Les dijo Este día Soy de edad De 120 años No puedo más salir Ni entrar Además de esto Jehová me ha dicho No pasarás Este Jordán Ya yo estoy viejo Yo tengo 120 años Ya no puedo entrar Ni puedo salir Ya estoy como el abuelito amador Estoy temblando Ya no puedo hacer el trabajo Que hacía antes Y el Señor me ha dicho Que yo no voy a cruzar El Jordán ¿Cómo dice el versículo 3? Jehová tu Dios Él pasa delante de ti Él destruirá A estas naciones delante de ti Y las heredarás Josué será el que pasará Delante de ti Como Jehová ha dicho Oiga bien Yo no voy a pasar Ya yo estoy viejo Pero Josué Mire como Dios habla Mire como Dios deja todo en orden Dios es un Dios de orden Dios no nos tiene a nosotros A la desbandada Que no sabemos de dónde venimos Dónde estamos Hacia dónde vamos No, no, no Dios es un Dios de orden Puso todo en orden Le dijo Moisés Tú no vas a entrar Dile a ellos Que quien los va a meter En la tierra santa Es Josué tu ayudante Y hará Jehová con ellos Como hizo con Seón Y con Ob Reyes de los amorreos Y con su tierra A quienes destruyó Dile Que Josué va delante Y que Jehová Será el que destruirá Las naciones delante de ustedes Así como lo hizo Con los reyes de los amorreos Así lo va a hacer Jehová Hermano Dios nos da promesa Para que nosotros No tengamos miedo Si Dios nos dice Que Él peleará por nosotros Y que nosotros estaremos tranquilos Nosotros debemos estar tranquilos Frente a los bachaqueros El Señor está peleando Contra los bachaqueros Nosotros oramos Nosotros le dijimos Señor Los bachaqueros Nos tienen embromados Se están robando La leche de los muchachitos Y los pañales Y están sacándole los ojos A las pobres mujeres Señor Ayúdanos Contra los bachaqueros Pues ahora Los bachaqueros Tienen que andar Huyendo Asustados La policía Les está quitando Todo a los bachaqueros Y se lo está entregando Al pueblo Y yo tengo esperanza Que pronto van a agarrar A los chinos Vagabundos Los chinos Que son los que le venden A los bachaqueros Y que pronto Vamos a ver A los chinos Con las esposas Metiéndolos En la policía Y el pueblo de Dios Va a decir Amén Amén Gloria a Dios Y que nos entreguen La leche de los chinos Amén Y los entregará Jehová Adelante de vosotros Versículo 5 Oigan esto Y haréis con ellos Conforme a todo Lo que os he mandado Ay ya yo veo ese día Cuando le van a quitar La leche a los chinos Y se la van a entregar Al pueblo Y le van a quitar Los pañales A los bachaqueros Todo eso Va a caer En manos De los muchachitos Amén Esforzado Versículo 6 Esforzado Y cobrad ánimo No temáis Ni tengáis miedo De ello Porque Jehová Tu Dios Es el que va contigo Diga conmigo No te dejará No te dejará Ni te desamparará Ni te desamparará Hermano Si Dios Con nosotros Quien contra nosotros Quien contra nosotros Podrán los bachaqueros Contra nosotros Podrán los chinos No No Porque el que está Con nosotros Es mayor Que el que está En el mundo Hermano Lo creemos O no lo creemos Amén Mire si usted lo cree Dele un aplauso Al Señor Díganlo Y adiós Arriba las manos Arriba las manos Versículo 7 Léeme el 7 Rafael Vamos a ver Que dijo Moisés a Josué Y llamó Moisés a Josué Y le dijo En presencia De todo Israel Esfuérzate Y anímate Porque tu entrarás Con este pueblo A la tierra Que yo juró Que juró Jehová A sus padres Que les daría Y tu Se las harás Heredar Que entiendes ahí Rafael Que entiendes ahí Bueno dice la Biblia Acá en este pasaje De la Biblia Moisés le está Hablando a Josué Esfuérzate Y anímate Porque Dios Te va a entregar Esa tierra Y tu Vas a darla A este pueblo Por heredar Dios no le estaba O Moisés No le estaba entregando A Josué Un trabajo muy fácil Por eso le dice Esfuérzate Y anímate Ten confianza Que Dios Está contigo Siempre Como poderoso gigante Dios está dispuesto A pelear Contigo No tengas miedo Ni te intimides Delante de ellos Porque aunque te estoy Entregando un pueblo Cabezón Un pueblo Con cabeza dura Yo soy el que voy Delante de ti Como poderoso gigante Yo soy el que voy A derrotar A tus enemigos Y yo soy el que He prometido Que les daré De la tierra Que fluye Leche y miel Toda la gloria Sea para el Señor El Señor Está preparando A Rafael Como generación De relevo Va bien o no Va bien Va bien Gracias al Señor Amén Versículo 8 Diga conmigo Y Jehová va delante De ti Y Jehová va delante De ti Él estará contigo Él estará contigo No te dejará Ni te desamparará No te dejará Ni te desamparará Que más le dijo En el versículo 8 No temas Ni te intimides Ni te intimides Hermano Que debemos decirle Nosotros a los jóvenes A la generación De relevo Jehová va contigo No temas Ni te intimides Como quien dice No tenga miedo A los bachaqueros No le tenga miedo A la crisis Porque el Señor Está con nosotros Nos está dando Aullama O no nos está dando Aullama Amén Nos está dando Carabota O no nos está dando Carabota Gloria a Dios 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 Y escribió Versículo 9 Y escribió Moisés Esta ley Y la dio A los sacerdotes Hijos de Leví Que llevaban el arca Del pacto Delante de Jehová A todos los ancianos De Israel Moisés escribió Amados hermanos Esta ley Todo lo que Dios Le estaba hablando Moisés lo escribía Que debemos hacer Nosotros Cuando Dios Nos habla Que Dios Le da un sueño A usted Y usted se levanta A las dos de la madrugada Y tiene el sueño Y tiene el sueño Fresquecito Que debe hacer Inmediatamente Que abre los ojos Prender la luz Y escribir Porque si no escribe Se le olvida Usted se vuelve A acostar Ay yo tuve un sueño Ay yo tuve un sueño Anoche Ay que fue lo que soñaste Se me olvidó Bueno para que no se olvide Que debemos hacer Para no olvidarnos De lo que Dios Nos dice Prender la luz Y anotar Escribirlo Gracias a Dios Hoy cada uno De nosotros Tiene la Biblia Antes había Una sola Biblia Para toda la nación Ahora Levanten la Biblia Vamos a ver Tenemos Biblia No tenemos Biblia Amén Que Dios me les bendiga Y les mando Moisés Diciendo Como le digo Moisés En el versículo 10 Al fin de cada 7 años En el año de la remisión En la fiesta De los tabernáculos Y cuando viniere Todo Israel A presentarse Delante de Jehová Tu Dios En el lugar Que el escogiere Leerás Esta ley Delante de todo Israel A oídos de ellos Oiga Cada 7 años Ay Dios mío Moisés Cada 7 años Cuando el pueblo Venga A reunirse Delante de mí Porque es el año Del jubileo Cada 7 años Me le vas a leer Esta ley Oiga Cada 7 años Es obligatorio Leérsela A todo el pueblo Gracias a Dios Hoy con la imprenta El pueblo Tiene Biblia Y ahora Ellos leen La palabra Del Señor Como les dije Todos los años Ellos vuelven A leer El pentateuco Lo que ellos Llaman La Torah Oiga La Torah Es el pentateuco De nosotros Amiga Dice el versículo 12 Y harás Congregar al pueblo Varones Y mujeres Y que más Y niños Y niños Y tus extranjeros Que estuvieran En tus ciudades Para que oigan Y aprendan Y teman A Jehová Vuestro Dios Y cuiden De cumplir Todas las Palabras De esta ley Cada 7 años Usted va a reunir A todo el pueblo Gracias a Dios Ahora a través De la radio A través De la televisión Nosotros estamos Predicando Y nos están oyendo En los 5 continentes Que la gloria Sea para Dios Como dice el versículo 13 Mano Rafael Como dice el 13 Y los hijos de ellos Que no supieron Oigan Y aprendan A temer a Jehová Vuestro Dios Todos los días Que vivieres Sobre la tierra A donde viváis Pensando Pasando El Jordán Para tomar Posesión De ella Los muchachos Que van naciendo A medida Que ellos Van oyendo La palabra De Dios Van aprendiendo Y los extranjeros O sea Los mundanos Que vivan En medio De vuestras ciudades También tienen Que oír El libro De la ley Hay allá En Guatemala Hay un pueblo En la montaña Y en ese pueblo Amados hermanos Todos son evangélicos Menos El 2% Todo el pueblo Todo el pueblo Es evangélico Menos El 2% Y yo hice Un viaje De 7 horas Para ir allá A conocer A nuestros hermanos De Almolonga Y el pastor Estaba ocupado Estaba atendiendo A una hermana Que se murió Y como la hermana Se murió Cerraron Todo el comercio Oigan esto Allá no hay policía La comandancia De la policía Es ahora La sociedad Bíblica No hay policía Porque todos Son evangélicos Los policías Se convirtieron Al señor Los alcaldes Se convirtieron Todos se convirtieron Al señor La primera pregunta Que yo le hice Al pastor Él vino a atender La comisión Llegamos de comisión Allá Y yo le hice Una pregunta Yo le dije Es cierto Que todo el pueblo Es creyente evangélico Me dijo No Solamente el 98% Falta el 2% Todavía Y yo le pregunté Yo le dije Son descarriados Me dijo No Aquí no hay descarriados ¿Y quién es ese 2% Que está aquí Que no son evangélicos? Me dijo Esos son los mundanos Nosotros traemos mundanos Para que trabajen aquí En la agricultura Con nosotros Hermanos Se dan unos repollos Del tamaño De este púlpito Grandísimo Los repollos Las zanahorias Del largo De mi brazo Vienen del Canadá Vienen de Israel De Suiza De todas las naciones Vienen a ver ¿Cuál es el secreto De ellos? Y les preguntan ¿Qué le echan ustedes A los repollos Para que sean así Tan grandes? Nunca hemos visto Un repollo así Ellos dicen Nosotros Lo único que le echamos A eso Es la bendición De Dios La oración Nosotros somos Creyentes Los 2% Son mundanos Que traemos Para que trabajen Con nosotros Y cuando se convierten Al Señor Si se quieren ir Se van Si se quieren quedar Se quedan aquí Con nosotros Se casan Con nuestras hijas Porque ya son hermanos En Cristo Y traemos Otro 2% Mundano Para que venga aquí Para tener A quien predicarle Porque si no Tenemos mundano Entonces ¿A quién le vamos A predicar? Ya nosotros Somos creyentes Y como comenzaron Ustedes Esta bendición Tan grande Le pregunté Me dijo Todos nosotros Éramos grandes Brujos Nosotros éramos Borrachos Todos éramos Borrachos Y brujos Y un día Estando yo Borracho Miré Hacia el cielo Y le dije Dios mío Yo no quiero Morir alcohólico Como mi padre Dios mío Si tú me quitas La borrachera Voy a predicar El evangelio Y se me quitó Y se me quitó La borrachera Me acordé Que tenía Un nuevo testamento Y empecé A visitar Casa por casa Y donde quiera Que yo leía El nuevo testamento Ellos también Fueron recibiendo A Jesucristo Y hoy Todos nosotros Somos cristianos Evangélicos Mire lo que Dios Puede hacer Con unos brujos Mire lo que puede Hacer Dios Con unos borrachos Si usted clama A Dios La Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Ese borracho Clamó a Dios Y Dios le oyó Y hoy Toda Almolonga Es cristiano Evangélico Salvo el 2% De trabajadores Que trae Tienen unos Tremendos Camiones Mercedes Ben Tienen unos Tremendos Camiones Mag Pero todos Camiones Nuevecitos Último modelo Allí no hay Cacharro Allí no tienen Carros viejos Ellos honran A Dios Amados hermanos Dios los ha Bendecido Tanto 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 Dios los Ama a ellos Y yo creo Que Dios Ama a Guanare También Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Versículo 15 Quien me lee El versículo 15 Y se Perdón Vamos con el 14 Y Jehová dijo A Moisés Como le dijo Jehová Moisés En el 14 He aquí Se ha acercado El día De tu muerte Llama a Josué Y espera En el tabernáculo De reunión Para que yo Le dé El cargo Fueron pues Moisés Y Josué Y esperaron En el tabernáculo De reunión Oiga Ahora Ya llegó Moisés Al final Del camino Ya se le acabaron Los días A Moisés Y el Señor Le dijo A Moisés Moisés Estás listo Se acercó El día En que tú Vas a ser Recogido Llama a Josué Váyanse Al tabernáculo Y esperen En el tabernáculo Hasta que yo Le dé El cargo Oiga Esperen En el tabernáculo Hasta que yo Le dé El cargo Soy yo El que le voy A dar el cargo A Josué El sucesor Tuyo No eres tú Para que no te vayas De las primeras Váyanse los dos Al tabernáculo Y esperen Allí Hasta que yo Le dé El cargo Y se apareció Jehová En el tabernáculo En la columna De nube Y la columna De nube Se puso Sobre la puerta Del tabernáculo Ahora les toca A ustedes Leer el 16 Vamos a ver Lea Y Jehová Dijo a Moisés He aquí Tú vas A dormir Con tus padres Y este pueblo Se levantará Y fornicará Tras los dioses Ajenos De la tierra Donde va Para estar En medio De ella Y me dejará E invalidará Mi pacto Que he Concertado Con él Ay Dios Hermano El Señor Le está Advirtiendo A nuestro Y el Señor Y el Señor Se lo está Diciendo A Moisés Ya sabemos Nosotros Que Dios Permitió Todo eso Para alcanzar A los gentiles Si ellos Hubieran sido Fieles No estaríamos Y esconderé Y esconderé Ellos dicen Los grandes inventos Ha permitido Y adoraron Y adoraron A un becerro Y ustedes Dijeron Estos son Nuestros dioses Que nos sacaron De Egipto Ustedes Dejaron A Dios Dios No los dejó A ustedes Ustedes Dejaron A Dios Cuando le dijeron Al profeta Samuel Queremos Queremos ser Como las Demás Naciones Tú Estás Viejo Nómbranos Un rey Para que el rey Nos lleve A la guerra Queremos ser Como todas Las naciones Ustedes Dejaron A Jehová Que era El rey En medio De Israel Y cuando Se les Habla Así Por la palabra Ellos Bajan El rostro Y se Avergüenzan Y algunos Preguntan Que podemos Hacer Ahí entonces Les presentamos La alternativa Les presentamos El evangelio De Jesucristo Porque Dios Ama a su pueblo Pero hay un Solo camino Para volvernos Al padre Y ese camino ¿Cómo se llama Ese camino? Jesucristo Jesucristo ¿Cómo dijo Jesucristo En Juan 14 6 Yo soy El camino Yo soy El camino La verdad Yo soy La verdad Y la vida Y la vida Nadie viene Al padre Sino por Mi Versículo 18 Pero ciertamente Yo esconderé Mi rostro En aquel día Por todo El mal Que ellos Habrán Hecho Por haberse Vuelto A dioses Ajenos Pregunto Se volvieron Se volvieron A un becerro O no se volvieron Si se volvieron Se volvieron A los baales O no se volvieron También se volvieron En el tiempo De Elía Los falsos Profetas De Baal Cuando bajó fuego ¿Qué hicieron Ellos? Salieron Corriendo ¿Y qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Elías? Prendedlo Y los prendieron O no los prendieron Si los prendieron Y los llevaron Al arroyo De Sison Y en el arroyo De Sison Los degollaron Diga conmigo Si son embusteros Si son embusteros Si son confundidores Del pueblo Son confundidores Del pueblo Si son dignos De muerte Si son dignos De muerte Y los degollaron Amén Ahora pues Escribíos Este cántico Y enseñarlo A los hijos De Israel Ponlo En boca De ellos Para que Este cántico Me sea Por testigo Contra los hijos De Israel La canción De ellos Es una canción De tristeza Una canción De vergüenza Una canción De dolor Las canciones De nosotros Son canciones De esperanza Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre Yo feliz Responde Subiendo Voy Subiendo 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 Voy A encontrarme Con Jesús La trompeta Oiré Y este mundo Dejaré Transformado Transformado En gloria Voy Subiendo Cuando los santos Parchen Parchen ya Hacia la patria Selecia Señor Yo quiero Estar Allá Cuando los santos Parchen ya Yo quiero Yo quiero andar En calles De oro Con Jesús Yo quiero andar En calles De oro Con Jesús Yo quiero andar En calles De oro Quiero andar En calles De oro Quiero andar En calles ¿A dónde? Allí en la nueva Querúsale Allí en la nueva Querúsale Allí en la nueva Querúsale Ciudad Santa De mi Dios ¿Se dan cuenta La diferencia De sus canciones A nuestras canciones A la medianoche Pablo y Sila Cantaban Himnos A Dios Oraban Y todos los presos Los oían Amén Amén Hermano La iglesia Vive llena De esperanza Nosotros En medio De la tristeza Y el dolor Le cantamos Al Señor Porque sabemos Que cuanto más Oscura Está la noche Más cerca Está el amanecer Demele un aplauso Al Señor Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Cuando Apedreaban A Esteban Y aquellas piedras Caían sobre Esteban Esteban Levantó Los ojos Al cielo Él no veía La cara Indiablada De los que Lo estaban Apedreando Él miró Hacia el cielo Vio los cielos Abiertos Y vio a Jesucristo El Hijo de Dios Sentado a la diestra Del Padre Y el dijo Yo veo Los cielos Abiertos Yo veo Al Hijo Al Hijo del Hombre Sentado a la diestra Ah Estás viendo Al Hijo del Hombre Ahora La última piedra Señor No los culpes De este pecado Como quien dice Me están haciendo Un favor Me están mandando Para la patria Celestial Me voy Con Cristo Porque yo Les Versículo 20 Porque yo Les introduciré En la tierra Que juré A sus padres La cual Fluye Leche Y miel Y comerán Y se saciarán Y engordarán Y se volverán A sus dioses Ajenos Y les servirán Y me enojarán E invalidarán Mi pacto Y cuando vinieran Muchos males Y angustias Que más dicen El 21 Hermano Rafael Entonces este cántico Responderá En su cara Como testigo Pues será recordado Por la boca De sus descendientes Porque yo Conozco Los que se proponen De antemano Antes Que los introduzca En la tierra Que juré Darles El Señor Pues acá Les está hablando Este pueblo Y les está Diciendo Que antes De que ellos Se rebelen Ya Él Conoce Sus obras Lo que ellos Están planificando De antemano Pero aún así Dios nos ama Tanto Y ha demostrado Su amor Para con nosotros Verdad En que aún Siendo pecadores Cristo murió Por nosotros Acá podemos Observar En este Versículo De la Biblia Como el pueblo De Israel Se tomaba A un pueblo Se tornaba A ser un pueblo Desagradecido Con Dios Luego de ver Todo lo que Dios Estaba haciendo Con él En el desierto Luego de ver Lo que Dios Estaba haciendo Siempre Como columna De nube Y fuego De noche Este pueblo Pues iba A apartarse De Dios Iba a ser Un pueblo Desagradecido Pero aún así Dios tenía Un plan Para su vida Yo creo Que Dios Tiene un plan Para nuestras vidas Yo creo Que lo que pasó Ya pasó Yo creo Que es el momento De comenzar De nuevo El pueblo De Israel Estaba pasando Un momento Difícil Estaba tras Dioses Ajenos Dios le estaba Diciendo acá Que se iba A pervertir Y que ese Cántico Que iba a estar En su boca Era para recordarse De donde Dios lo sacó Para que tengan Eso presente Para que no vuelvan A esa rebeldía Amén Amén Toda la gloria Sea para el Señor Gloria a Dios Diga conmigo Olvidando Lo que queda Atrás Olvidando Lo que queda Atrás Prosigo Al blanco Prosigo Al blanco Nosotros Debemos olvidar Mis amados Hermanos Esos Bachaqueros Se van a acabar Los guachaqueros Amén Se va a acabar La crisis Amén Viene abundancia Para nuestra Venezuela Bendito sea Dios Amén Gloria a Dios Diga conmigo Pues tú Pues tú Introducirás a los hijos De Israel En la tierra Que les juré Y yo estaré contigo Gloria a Dios Esfuérzate Y anímate Porque yo Porque yo Los introduciré En la tierra Que juré Que había de darlos Y yo Estaré Contigo Oiga No digo voy a estar con ellos Voy a estar contigo Voy a estar contigo Porque Dios es un Dios Personal Dios quiere estar contigo Dios quiere estar contigo Hermana Dios Está contigo Dios está contigo Mi hermano Bendito sea Dios Diga conmigo Dios está con nuestro pastor Dios está con nuestro pastor Va viajando hacia el Ecuador Va viajando hacia el Ecuador Y en la mañana Viaje Viajó Hacia Valencia De Valencia Por la tarde Está viajando Hacia Barcelona Y por la noche Está llegando al Ecuador Para comenzar La segunda pregira Poniendo las cosas En orden Para que el Ecuador Tiemble Frente a la presencia Del Señor Veremos la gloria De Dios Envolviendo al Ecuador Bendito sea Dios ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pastor Juan No anda paseando Anda haciendo La gran obra De Dios Y nosotros Nos toca Respaldar El trabajo De esa pregira Con ayuno Con oración Con vigilia Orando Amados hermanos Todas las vigilias Que toquen Durante este mes Nosotras las dedicaremos Dedicaremos Esas vigilias Por la pregira En el Ecuador Porque queremos Que en Ecuador Sea algo Muy glorioso Que la gira En Ecuador Sea mejor Que la gira Venezolana Que la nube De Jehová Envuelva Al Ecuador Que Ecuador Sea lleno De la presencia Del Señor Amén 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 Toda la gloria Sea para el Señor Vienen ahora Mis amados hermanos Las preguntas Las preguntas Vamos a ver Cómo salimos Con estas preguntas Amén 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 Gloria a Dios Oigan esto En el nombre del Señor Cuando Dios Llamó a Josué Para ocupar El cargo Le dio Instrucciones A Moisés O no se las dio Si se las dio Si se las dio Moisés Las cumplió O no las cumplió Si las cumplió Sabía el Señor Que el pueblo De Israel Se iba a endurecer O no lo sabía Si lo sabía Muy bien Que causa Que causa Los temores Que es lo que Trae temor Hacia nosotros Oiga bien La Biblia dice Que el amor Echa fuera El temor Donde El que no ama Entonces Está temeroso Pero el que ama Al Señor No tiene ningún temor Porque sabe Que el Señor Está con nosotros Es así Según primera De Juan 4 18 Oiga bien Diga conmigo En el amor En el amor No hay temor No hay temor Porque el perfecto amor Porque el perfecto amor Echa fuera Echa fuera El temor El temor El papá puede ser Muy bravo Pero si a ese joven Le gusta esa muchacha Mire Aunque tenga perros bravos Él va a buscar manera De encontrar a esa muchacha Y casarse con esa muchacha Amén Amén Gloria a Dios Según Mateo 8 26 Como le dijo Jesús A sus discípulos Cuando Cuando estaba el Señor En medio del mar Y él estaba dormido Cuando lo despertaron Como le dijo el Señor Porque teméis Hombres De poca fe De poca fe Porque teméis Hombres de poca fe Como quien dice Yo estoy aquí en el barco El barco no se va a hundir Porque Jesucristo Nunca se hundirá Él le dijo Porque teméis Hombres De poca fe Hermano No le gusta al Señor Que nosotros tengamos miedo El Señor quiere Que nosotros confiemos Que en los momentos Más difíciles Nosotros digamos El Señor va a acabar Con los bachaqueros Hermano Es que el Señor Va a acabar Con los bachaqueros Esos bachaqueros Mis amados hermanos Están mal parados Están sentenciados A la cárcel En la primera agarrada Los meten tres días Y le quitan todo Y se lo reparten al pueblo Pero ya quedan registrados Como bachaqueros malucos La segunda vez Que los agarran Vuelven a quitarle todo Pero entonces Le tocan Ocho años En la cárcel De Guanare ¡Ja, ja! Que se amarren Los pantalones Los bachaqueros Estamos orando Para que se acabe Había un hermano Que era bachaquero Y ese hermano Que era bachaquero Se lo llevó Un carro Por delante Y le abrió Un hueco Por aquí en la cabeza Y él dice No, yo no voy a ser Más bachaquero Y él se sienta Por aquí adelante A mí me dijeron Que se sienta Por aquí adelante Hay un hermano Que era bachaquero Me dicen Que se sienta En la segunda línea Y que es blanco Gloria a Dios Me parece que está sentado En el asiento Número dos Levanta la mano Ya no es más Bachaquero Un aplauso ¡Gloria a Dios! 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 Préstamele el micrófono Para que nos diga Cómo le va A los bachaqueros Vamos a ver Vamos a ver Hermanito Cómo le va A los bachaqueros Aquí Le vamos a dar Un aplauso Al señor Que rescató Un bachaquero Ajá Bueno Yo Yo era un bachaquero Y yo me ponía Delante Para ir Ahí para adelante Para ir Para ir Bachaqueando Delante de ellos Entonces yo Yo dije Bueno Yo no vuelvo A ser mal A esta cosa Ahora estoy Metido Ahora estoy metido Aquí Ahora Dando como Este testimonio Yo le digo A los bachaqueros Que se Se arrepientan Y no hagan Como yo Como yo hice Porque esto Es gravísimo Para uno El pueblo De Dios Entonces bueno Yo me llevé Un golpe En la En la cabeza Y entonces Yo estuve En el hospital Estuve Estuve Más de un mes Y entonces Contra Le dije Señor Dios mío Que voy a hacer Dios mío Entonces Dije yo Bueno Ahora Ahora no soy Más bachaquero Si no soy Un ejemplo De Dios Señor Salva Los bachaqueros Salva Los bachaqueritos Padre mío Salvalos A todos Que no le des Tan duro Por la cabeza Porque casi Lo mata Señor No le des Tan duro Por la cabeza Gloria a Dios Pero Ustedes quieren Que el Señor Salve a los bachaqueros Amén Hay que predicarle A los bachaqueros Y hay que hacerle oración Y sacarle El diablo De bachaqueros Según Mateo 14 30 Oigan eso Cuando dejamos De mirar Al Señor Oiga Cuando dejamos Tu suegra ¿Qué dudaste? Es tu fe Hágase contigo Como quieres Grande es tu fe Tu criado Tu criado Vivirá Y cuando llegó Salieron a recibirlo Ya el muchacho Está sano Y el dijo ¿A qué hora Comenzó a estar mejor? Ayer a las 7 A esa hora Jesucristo Dijo la palabra Tu hijo Vivirá Porque Yo le creí Al Señor Y Jesucristo Dijo Ni aún en Israel He hallado Tanta fe ¿Van entendiendo? Ni aún en Israel He hallado Tanta fe Amén Amén Gloria a Dios Amén Por aquí dice así Ay Dios mío El texto Que nos vamos a aprender Diga conmigo Esfuérzate Y anímate Esfuérzate Y anímate Pues tú Introducirás Pues tú Introducirás A los hijos De Israel A los hijos De Israel En la tierra Que les juré En la tierra Que les juré Y yo estaré Contigo Y yo estaré Conmigo Amados hermanos Esfuérzate Y anímate Esfuérzate Y anímate Esfuérzate Y anímate Esfuérzate Y anímate En medio de las dificultades Amados hermanos Nosotros debemos hacer Lo que hicieron Pablo Y Sila Que en medio De la cárcel Amarrado Con cadena En el cepo Con las piernas abiertas Los brazos abiertos Bañados en sangre Le habían dado Una gran paliza Pero a la medianoche Le cantaban Himnos a Dios Y todos los presos Los oían Nosotros debemos Esforzarnos Debemos ser valientes Y debemos Animarnos Animarnos Los unos A los otros Cuando usted vea Un hermano Que está pasando Por tribulación No se ponga Hermano Ahí a pasarle La mano Dígale Avíspate Que el Señor Te va a sanar Como le dijo Pedro A Enea Cuando tenía Trece años Acostado allí Ocho años Tenía Ocho años Tenía Hermano Sentado En el suelo Enea Cuando Pedro Lo vio Como le dijo Enea Levántate Y haz tu cama Y que hizo Enea Se levantó Enseguida Amén Amén Gloria a Dios Josué 1 6 Dice ¿Cuál fue el cursillo Que le dio El Señor A Josué Día conmigo Esfuérzate Esfuérzate Y sé valiente Oiga Un curso De dos palabras ¿Cuál fue el curso? Esfuérzate Y sé valiente Amén Amén Gloria a Dios ¿Cuál fue el cursillo Que le dio El Señor A Gedeón El cursillo Que le dio A Gedeón Fue este Oiga Dios está contigo Varón esforzado Y valiente Dios está contigo Varón esforzado Y valiente Y él dijo Bueno y si Dios Está conmigo ¿Por qué los Madianistas Nos tienen Oprimidos? El Señor Le dijo Levántate Dios Está contigo Varón esforzado Y valiente Cuando él le preguntó Y si Dios Está conmigo ¿Por qué los Madianitas Nos tienen Oprimidos? Porque tú No te has Levantado El Señor Quiere que nosotros Nos levantemos Cuando nosotros Nos levantamos El diablo Cae a tierra Debajo de nuestros Pies Espíritu Sea Dios Diga conmigo La Biblia dice La Biblia dice Que en breve Que en breve Que va a pasar En breve El Dios de paz El Dios de paz Aplastará al diablo Aplastará al diablo A donde lo aplasta Debajo de nuestros pies Debajo de nuestros pies Lo creemos O no lo creemos Amén Lo creemos Cuando usted ve Amados hermanos La situación difícil Levante la mano Hacia el cielo Y dígale Diablo Cae a tierra El diablo Cae o no cae Si cae Tiene que caer Porque usted le está diciendo En el nombre De Jesús De Nazaret Tercero Que debe ser Que debe ser mayor Oiga esto Nuestra confianza en Dios O el miedo Nuestra confianza Nuestra confianza En Dios Diga conmigo Si Dios con nosotros Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nuestra confianza En Dios Debe ser mayor Que el miedo Hay gente Que tienen miedo Mis amados hermanos Ay Otro muchacho Y No hay pañales No hay pañales Pero va a haber pañales Cuando nazca el muchacho Ya tenemos los pañales Amén Primera de Reyes Oiga bien Primera de Reyes 6.16 Segunda de Reyes ¿Quiénes son mayores? Oiga ¿Quiénes son mayores? En número ¿Los que están con nosotros? ¿O los que están con ellos? Los que están con nosotros Los que están con nosotros Son más que los que están con ellos Vamos a poner el ejemplo De los bachaqueros ¿Quiénes están con los bachaqueros? Bueno Los cómplices Los chinos vagabundos Que le pasan el producto del pueblo Pero a esos chinos Los vamos a agarrar Y los vamos a meter presos Les van a poner una esposa A los chinitos Les van a poner una esposa Y para la policía A los chinos vagabundos Que le están vendiendo los productos A los bachaqueros Seguro que van a poner presos A los chinos Y a los bachaqueros Más son los que están con nosotros Con nosotros Este el Padre Este el Hijo Este el Espíritu Santo Están los ángeles del cielo Amén, amén Amén ¿Les van a echar mano? ¿O no les van a echar mano? Seguro que les van a echar mano Según Juan 19 Del 9 al 11 Oiga esto Le temió Jesús a Pilato Cuando Pilato Lo estaba condenando Cuando él le dijo No sabes que yo tengo poder Para soltarte O tengo poder Para dejarte preso Se asustó Jesucristo Con esa palabra No se asustó Oh Jesucristo le dijo Diga conmigo Ningún poder tendría Ningún poder tendría Si no te fuera dado De mi Padre Si no te fuera dado No tendrías ningún poder Si mi Padre No te hubiera puesto ahí En el cargo de gobernador No tendrías ningún poder Fue mi Padre El que te puso en ese lugar Jesucristo no le tuvo miedo A Pilato Porque Jesucristo sabe Que Dios está con nosotros Amén, amén Amén Tercero Primera de Samuel 17 4 Versículo 11 32 37 46 Oiga esto Le temió David a Goliat O no le temió No le temió Cuando Goliat le dijo Voy a entregar tus carnes Para que se la coman Las aves del cielo Él le dijo Yo voy a entregar las carnes tuyas Para que se la coman los perros Y para que se la coman Todos los animales que hay en el desierto Ahora A quien oyó Dios A Goliat o a David A David Habló David positivamente O no habló positivamente Habló positivamente Dios le dio la victoria A David o no se la dio Si se la dio Según Hebreos capítulo 11 Versículo 27 Oigan esto Moisés le temió A Faraón O se sostuvo Como viendo al invisible Que me dicen ustedes Se sostuvo Moisés se sostuvo Como viendo Al invisible Quien era el invisible Que miraba Moisés Jehová Nuestro padre celestial Ahora yo pregunto Jesucristo es invisible Para nosotros O es visible Es visible Es visible Nosotros vemos a Jesucristo En cada hermano En cada hermano En cada hermana Ahí está el Señor Ahí está el Señor Él está en medio de nosotros Como poderoso gigante Diga conmigo La Biblia dice La Biblia dice Que es Cristo en nosotros Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria La esperanza de gloria Nosotros somos la imagen Del Señor Cuando la gente Nos ve a nosotros Actuando en la palabra La gente Están viendo A Jesucristo Amando Sirviendo Perdonando Ayudando Aconsejando La gente Están viendo A Jesucristo En nosotros La gente Deben ver A Jesucristo La esposa Debe ver A Jesucristo En su marido Pero el marido Tiene que ayudar A la mujer Amén Amén El marido Debe ver A Jesucristo En la esposa Una esposa Obediente Una esposa Dirigente Oiga usted Está viendo La obra Que Jesucristo Ha hecho En su hogar Estamos de acuerdo Mis hermanos Todos de pie Por favor Vamos a la conclusión Gloria A Dios Hermano La única manera De vencer El miedo El miedo Es confesando Ha sido sanado 41 10 Diga conmigo Abre tu boca Abre tu boca Y yo la llenaré Abre tu boca Y yo la llenaré Quizás en el momento Usted no tiene la palabra Pero abra la boca grande Dígale Diablo Escrito está Y cuando usted dice escrito Escrito está inmediatamente Muchas son las aflicciones No es bendición No es bendición No es bendición Pero sanarse si es bendición Pues cuando tú bendices a Israel Se va el dolor Bendito sea Israel Diablo 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 Apártate de mí Bendito sea Israel Y se va el dolor Se va el problema Vamos a creerle a Dios Diga conmigo Abre tu boca Abre tu boca Yo la llenaré Y yo la llenaré Escrito está Satanás Escrito está Satanás Inmediatamente viene el versículo Se le murió un familiar A alguno de nosotros Porque todos nos vamos a morir Inmediatamente levantamos La mano al cielo Y decimos Señor Aunque mi padre y mi madre Me dejaren Jehová con todo Me recogerá Cuando se murió el familiar ¿Qué tenemos que decir? Señor Aunque mi padre y mi madre Me dejaren Jehová con todo Me recogerá A mí también Me va a recoger A mí también Se va la mamá Se va el papá Se va el hijo Se va el hermano Aunque mi padre y mi hijo Me dejaren Aunque mi padre y mi hermano Me dejaren Jehová con todo Me recogerá Con ese dolor Con ese sufrimiento Con esa tristeza Jehová Nos recogerá Escrito está No se olvide Escrito está Eso es como un martillo Escrito está ¿Cómo tenemos que decirle al diablo? Escrito está Escrito está Jehová es mi pastor Y nada me faltará Que no tienes dinero En el bolsillo Levanta la mano al cielo Satanás Sobre tu corazón Usted que me está oyendo En cualquier parte del mundo Nada mejor Que refugiarnos A los pies de Jesucristo Repite esta oración Conmigo Voy a entregarlos a todos Los presentes Y los ausentes Agarre ese corazón Pecaminoso Diga conmigo Gracias Dios mío Gracias Dios mío Porque hay una promesa Porque hay una promesa Para cada necesidad Para cada necesidad Señor Jesús Señor Jesús Tú viniste a este mundo Tú viniste a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Cuántos amigos Nos están escuchando Nos están escuchando En cualquier parte del mundo En cualquier parte Rogamos en este momento Rogamos en este momento Que sus corazones sean abiertos Que sus corazones sean abiertos Para recibir a Jesús Como su salvador Para confesar con su boca Que Jesús es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Bienvenido Bienvenido A mi corazón A mi corazón Entra en mi corazón Entra en mi corazón Señor Jesús Señor Jesús Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Lléname de tu palabra Lléname de tu palabra Que siempre tu palabra Que siempre tu palabra En mi mente En mi boca En mi boca Que siempre este meditando En la palabra de Dios En la palabra de Dios Señor Jesús Salva mi familia Salva mis amigos Salva mis amigos Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Gracias por ver el video.